No crea que, y grávenme muchachos, no crea que el fuego solamente le llega al presidente desde el panismo durísimo, desde la oposición. Hay fuego amigo. Y si no me cree, vea el mensaje que circula en redes Ricardo Monreal. Don Richie, no confundirlo con el otro, Richie Ricón, el de TV Azteca. Don Richie Monreal asegura que falta, hay falta de votos para alcanzar la mayoría calificada y aprobar el dictamen de la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el 2028. Otra vez, don Ricardo. Híjole, ¿con esos amigos para qué quiere enemigos, presidente? Ellos aceptan incluso la evaluación de su desempeño, los informes, las comparecencias ante la Comisión Bicameral, todo lo aceptan. Nosotros no tendríamos por qué radicalizarnos y exigir más de lo que ellos están ofreciendo. Es un momento difícil y tenemos que apreciarlo en su justa dimensión. Por eso es que espero que con las modificaciones al quinto transitorio podamos construir la mayoría calificada, pero no la garantizo ni la aseguro. Hoy por vez primera no puedo asegurar ni garantizar nada de los votos que son por mayoría calificada. No, no, yo creo que no sabemos, no sabemos y no quiero tampoco adelantarme a su propio criterio, será hasta mañana cuando sepamos, pero lo que yo sí conozco, como ayer se levantó el pan, porque él dice que tiene que ser una nueva iniciativa, y MC no quiere acompañar, y el PRD tampoco, y Grupo Plural tampoco. Entonces yo no tengo por qué cuestionarlos y criticarlos en su estrategia, no lo sé todavía. Nadie sabe, claro, nadie sabe. Nadie sabe, nadie supo, diría aquel comediante, ¿no?, en sus asqueches. Bueno, pues don Ricardo Monreal no se compromete, pues entonces ¿para qué sirve como coordinador de la bancada de Morena? ¿Para qué es presidente de la Junta de Coordinación Política si no puede tejer fino y no puede... no puede cabildear para que las cosas sucedan en los temas importantes para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Será que su falta de pericia, nótese mi sarcasmo, es su forma de... ¿de darle duro al presidente desde adentro del movimiento? Yo soy muy mal pensado, lo dejo sobre la mesa. Bueno...